Yonis Fernando, ¿qué tal? Bienvenido. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A la orden. Gracias por atender nuestro llamado. Bueno, el día de mañana se celebra el Día del Campesino, que me parece, digamos, ocurre en una coyuntura especialmente compleja para el agro de nuestro país. Tengo aquí una cifra, la producción del sector agrícola cayó en junio en 20% comparada con el mismo mes del 2022, así que parece haber pocos motivos de celebración, por lo menos en este año. Mira, a mí también me ha dejado sorprendida esa noticia y tengo que decirlo, en aras de lo que yo vivo en el campo, acabo de regresar de la Bahía, que la semana pasada estuve en Tejamarca, no veo esa caída tan marcada como 20% entre enero y abril y peor aún, cerca de 30% de la producción de papa dentro de la noticia. Y eso es materialmente imposible, Raúl, porque que caiga la papa, que es el alimento más consumido por los peruanos en 30%, sería la catástrofe. Y yo tengo dos indicadores que monitoreo permanentemente producto de mi trabajo. El ingreso de papa al mercado de Santanita ha aumentado en el 2023 con respecto al 2022, y peor aún, me refiero a la inconsistencia del anuncio del Ministerio de Agricultura, el precio ha caído. El precio de la papa ha caído con respecto al año pasado. Lo lógico sería que si cae el precio es porque hay un aumento en la producción. Exacto, exacto. Entonces, estoy, digamos, decepcionado, ¿no?, que un ministerio tan importante propale una noticia que no se condice con la realidad, Raúl. Mi trabajo, repito, consiste en monitorear todo el proceso agrícola, más que el pecuario, y el agrícola responde mucho a la disponibilidad de agua, ¿no? Y, como todos los peruanos somos testigos, hemos tenido exceso de agua, no poca agua, exceso de agua. Por eso los huaycos, por eso el yacu y todo lo demás, ¿no? Entonces, lo tengo que decir que no refleja la realidad. Y repito, los ingresos a Santanita lo dicen todo, ¿no? A Santanita ingresan, para que tengas una idea, 2.000 toneladas diarias de papa, más o menos, 2.000. Más o menos el 15% de la producción nacional entra a Santanita. Entonces, hablando de encuestas, ustedes los periodistas que dominan el tema de las encuestas, las encuestas se hacen con muestras que tienen menos del 1% de la población. Bueno, la encuesta de la producción de papa a través de Santanita consigna el 15% de la producción nacional. Y a Santanita entró más papa en este año que el año pasado. O sea, de ninguna manera, en mi opinión, puede haber caído tanto. Ahora, esta cifra, disculpe, una cosa nada más. Esta cifra de 20% podía sonar coherente por, digamos, el lugar del que proveníamos, ¿no? El golpe por la pandemia, luego los problemas con los fertilizantes, y más bien las inundaciones también, efectivamente, hay más agua. Pero muchas veces esa agua arrasa los cultivos. Sí, y después se habló de sequía, ¿no? Entonces, claro, cuando uno habla de sequía, y después cuando uno habla de inundaciones, y cuando uno habla de bloqueos, bueno... Bien propuesto. Puede caer, puede caer. El problema es que ha entrado más papa a la parada, a Santanita, ¿no? Y el otro problema es que hemos exportado más uva, más palta, más arándanos, porque nosotros vemos eso todos los días con aduanas, que es una información mucho más precisa, porque ahí están contenedor por contenedor cuánto ha salido, ¿no? Vengo de la ambayeca, la producción de azúcar ha subido, no ha bajado, ha subido, ¿no? Entonces... ¿Entonces qué puede haber pasado? Realmente, yo soy testigo del poco profesionalismo que hay en los datos del Ministerio de Agricultura, ojo, producción para mercado doméstico. Como tú comprenderás, no existe un mecanismo objetivo para salir al campo y pesar la producción de papa de, seguramente, 500.000 pequeños productores. Eso es materialmente imposible. Yo creo que son estimados muy burgos de escritorio. Lamentablemente, tengo que... Estoy haciendo de aguafiesta, pero no refleja la razón. No, al contrario, al contrario. Bueno, pero lo que quiero dejar en claro es que la situación de los productores, sobre todo los pequeños, de sierra y, peor aún, de selva, es dramática, Raúl, ¿no? Ellos no tienen agua en los estiajes, como sí tenemos los agroexportadores, porque nosotros hemos construido reservorios o pozos y tenemos agua todo el año. Ellos no tienen, ¿no? Y nosotros tenemos caminos y cercanía a los puertos. Ellos están, como se dice, en el fin del mundo y tienen muy malos caminos. En consecuencia, están en condiciones muy precarias, ¿no? Entonces, sí, la situación es dramática para los pequeños productores, pero lo que yo quiero transmitir es que la producción no ha caído. Eso es lo que yo veo, porque escucho a algunos políticos, a algunos analistas, que nos vamos a morir de hambre, digamos, los limeños, los siqueños, los plurianos. Eso no es el caso. Ese no es el caso, ¿no? No nos vamos a morir de hambre, lo que sí hay mucha pobreza y mucho abandono de la pequeña agricultura. La agricultura exportadora, empresarial, la verdad que está muy fuerte, muy fuerte y creciendo, ¿no? ¿Cómo llegamos entonces a este 24 de junio? ¿Con qué ánimo deberíamos recibir este Día del Campesino? Bueno, muy malo, ¿no? Muy malo. Acuérdate, Raúl, que se anunció una segunda reforma agraria a cargo del presidente Castillo, con gabinete en pleno, en la estranada de Saxahuamán, con bandas de música, bombos y platillos, y no pasó absolutamente nada, ¿no? Nada de nada. Después se anunció la compra de uria para contrarrestar el alza explosiva del precio de la uria, que dicho sea paso ya bajó, ya está en su precio absolutamente normal, pero no se pudo comprar ni un solo kilo de uria, ¿no? Entonces, ante tu pregunta, yo creo que el ánimo de los pequeños productores está por los suelos, ¿no? Porque realmente están totalmente desatendidos, principalmente, en mi opinión, por el tema del agua y los caminos, ¿no? Y ojalá después del agua viniese tecnología de riego y fertilización, como tenemos los agricultores modernos, digamos, con altísimas productividades y, por supuesto, con generación de riqueza y bienestar, ¿no? Pero no, la pequeña agricultura está muy abandonada. Insisto, no va a faltar alimentos, porque el agro es muy noble, ¿no? Y produce, produce. Genera pérdidas a los pequeños, pero siguen produciendo. Es una cosa difícil de explicar y yo siempre termino diciendo que felizmente las plantas no ven televisión ni leen periódicos, ¿no? Ellas siguen produciendo. Así es. Muy bien. Son una maravilla. Fernando Sionis. Fernando Sionis, exgobernador de ICA. Como siempre, un gusto conversar contigo. Un fuerte abrazo. Un gusto, Raúl. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo. Muy bien.